Bueno pues ya tenemos el bicho con la página web puesta Ahora mismo estamos actualizando cada cierto tiempo Pero los datos no se actualizan en la página web De eso todavía tengo que hacerlo Lo que sí hace es que cuando yo le doy a las flechas Pues se mueve Está así durante unos 3 segundos por ahí Y cuando... Bueno, pues giramos, giramos ¿Vale? Giramos por un lado, para otro, para adelante ¿Vale?